La Biblia de la Ciencia 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 Sí, lo vi por la tele y fue cuando Marla y dijo que existía la posibilidad de que vuelva y la admiré a mi mujer y me diré a mi país en el espacio Agradezco a la empresa que me dio la posibilidad de venir también a la empresa de trabajo y no sé, me lo he imaginado, ahora no caigo. No caigo estar acá, no pego estar en el escenario con Marley. Me siento humilde y quiero estar ahí arriba del escenario. Quiero estar cantando de todas las cosas y espero que lo vean. Mi nombre es Matías Albertengo, soy de la ciudad de Rosario, tengo 29 años. Mi familia está compuesta por mi mujer Evelyn, mi hermoso hijo Benjamín. Actualmente me dedico de conductor en una empresa de Rosario, de transporte interurbano y cada vez que puedo tocar el piano, la guitarra, para mí es un cable a tierra. Ayer estábamos muertos de cansancio, de la lluvia, estar seguido abajo de la lluvia. Que en el momento que me dijeron, el último dijo, y el que sigue es 3.300. Bien, me agarré. Me agarré el ataque y cuando dijo 89, escuché el grito de mi mujer y salí corriendo. Él es Matías, fue el elegido ayer por el casting que se hizo en el Alto de Llanera Shopping. Ayer cuando me dijeron de acá, quedaste para Mariana. Y a medida que iban pasando las etapas, que iban eliminando gente, yo me sentía que no caía y hasta el momento ahora no caía. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Y te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Este es mi bebé, mi bebé Benjamín ¡Fuera, papá! ¡Fuera, papá! ¿Cómo sos el artista? No, así cambia demasiado, cambia mucho. Cambia el estar viajando. Son momentos que se te quedan grabados en la cabeza, en la mente. Desde el viaje a Rosario para acá, desde el momento en que fuimos a hacer la cola Desde que me hicieron audicionar con 100 personas Desde que me dijeron el número, mi número era el 3389 El último es el 3380 Y escuché el grito de ella y el mío Y después las etapas que siguieron Pero toda la gente que hubo fue buena por la gente que llegaron Dependía mucho de los trabajos de los dos Si a él le dan el ok Era más fácil también para que a mí me den el ok Y bueno, el trabajo nos acompañó Y dijimos, bueno, vamos No le dijimos nada a nadie En el trabajo pedimos al Franco para hacer un trámite en Buenos Aires Y bueno, y acá estamos Saludo a mi familia, a la familia de mi mujer A mis amigos del trabajo, a mis amigos de toda la vida Gracias a todos Si, gracias a todos Estar ahí arriba y haber pasado y que se abro la pantalla Más allá del jurado Se lo agradezco realmente a ustedes Y espero que sigan votando Y bueno, yo aprendí una cosa en la vida que hay que ser un niño Así que seguir haciendo eso Y gracias a todos Te voy a amar Y hacerte sentir Porque cada día yo te vuelvo a elegir